Acabamos de estar en Lánzate con Dulce María y no podría dejarla ir sin antes que le enviaras por favor un saludo a tus fanáticos que están ahí en Turo Huentolocos, adelante Dulce María. Pues bueno, primero estoy muy contenta de haber encontrado aquí a Carlos porque, les cuento un poquito la historia, me conquistaron porque siempre había fresas con chocolate en donde me entrevistaba, bueno con R.B. desde hace mucho tiempo, entonces desde ahí nos hicimos buenos amigos. Definitivamente. Y pues bueno, les mando muchos saludos, muchas gracias por siempre estar al pendiente, ahorita me voy a ir a construir, bueno ayudar a construir el parque para una comunidad de niños aquí en Los Ángeles y pues ahí andamos en contra. Muchas gracias Luz María. Gracias a ti y saludos. Y va contigo el nombre, lo de Dulce, lo de María también. Y ya saben, si quieren conquistarla, fresas con chocolate. Sí. Bye.